Hoy estamos aquí todos reunidos para anunciar oficialmente que el San Fernando Club Deportivo S.A.D. ha encontrado un acuerdo con su jugador Francis Ferron en cuanto a una rescisión mutua de su contrato. Por parte del club solo quiero decir y antes de todo agradecer a Francis por sus servicios durante estas últimas tres temporadas. Desde que he llegado aquí siempre he visto que es un jugador que se ha puesto a tope para el club, que se ha dado el alma en el campo y más que todo en vestuario porque es un gran jugador de vestuario Francis. Por eso fue el capitán este año también. Yo sé que es un jugador también de gran calidad aunque bueno, a veces pasa malas rachas para todo el mundo, es humano y eso lo sabemos. Francis eso no lo va a impactar, sabemos que es un gran jugador. Sabemos que también en su próxima etapa tendrá mucho talento, mucho éxito y solo puede ser desde el club toda la suerte del mundo para su próxima etapa y otra vez, muchas gracias por estos tres años de goles y de fútbol juntos. David. Bueno, me ha dejado el presi ya poco que decir, yo solamente quiero destacar al final yo, aunque llegara aquí en noviembre a Francis, lo conozco anteriormente, ya teníamos una buena relación y como ya bien ha dicho Luis, en el tema de profesional no tenemos ninguna duda que durante estos tres años lo ha dado todo. Quisiera destacar también el compañerismo que ha tenido en el vestuario, justo querían estar los compañeros en este momento aquí con él, pero por el horario de entrenamiento no ha podido ser. Y sobre todo en resumen que se va un buen jugador pero pienso que se va una mejor persona. Y que como hemos hablado Luis y yo, esta siempre será su casa, aquí siempre será bienvenido y es un jugador que pasará la historia del San Fernando Club Deportivo. Gracias. Bueno, gracias a la palabra de los dos. Han sido tres años muy buenos, muy bonitos. He intentado ser feliz y hacer feliz a lo que tenía alrededor y yo creo que lo he conseguido. Es verdad que al final de esta temporada me llevé yo un rascapor o palabras que yo creo que no merecía. Al final la segunda vuelta fue mala de todo el equipo, pero bueno, al final son cosas que pueden pasar. Tienes que aprender, tanto en este caso Luis como yo, a lo mejor de todo se aprende. Y yo creo que al final, bueno, se dice lo que se piensa para defender al míster en ese momento y ya no por mí, porque a mí me dolió, pero también a mi familia, pero yo. Luis este mañana yo estoy hablando con él. Me ha pedido disculpas, ya se las acepto y ya está. No hay más. Es fútbol. Estoy muy contento, gracias a la afición, gracias a todos los aficionados que nos han apoyado, a los que no también porque nos hicieron más fuerte, cuando más débil estábamos. Y bueno, ya como dice David Izcaíno, siento que está en mi casa porque quiero a San Fernando, porque he estado muy a gusto estos tres años, porque lo he dado todo desde que me puse la primera vez la equipación hasta el último partido. Vine en un momento que eran muchas dudas en San Fernando, el año de muchas dudas y quería venir. Hicimos buen año, se paró por el COVID, el segundo año también fue bueno y este tercero, por verdad, que el número no ha sido mi mejor año, pero yo creo que en tres años al final, por estadística, yo creo que han sido buenas. Entonces, bueno, me quedo con eso, sobre todo con el compañerismo, con el respeto de la gente de arriba hacia mí, con el mío hacia ellos y nada más. Espero todos los éxitos del Mundo de San Fernando que serán míos y que muchas gracias por estos tres años. ¿Vamos, también, no te gusta? ¿Qué ha sido lo que ha sido lo que ha sido? He dolido por la situación que pasó, que todo el mundo sabe, pero por mis tres años no, porque he dado al máximo y me he sentido respaldado en todo momento, tanto como por todos los directivos, presidentes, aficionados, por todo el mundo. Y muy contento porque cuando uno lo da todo, pues al final tiene que estar tranquilo. ¿Para ti crees que el famoso vídeo que ha pasado a tú en esta temporada? Porque has estado muy presente, ¿no? Sí, al final. ¿Habéis un poco por eso? Al final... ¿Queda un poquito ensombracido? Al final tú haces muchos gol y el vídeo es una broma. Al final te machacan, te machacan a ti con el vídeo, te machacan por las ruedas de prensa de Luis y al fin. Por eso no estamos aficionados de San Fernando. Yo me quedo con los aficionados de los que iban al campo de tierra a ver al equipo. Esos son los verdaderos. Los que se esconden en un perfil falso para insultarnos, eso si quieren que no se saquen el abono porque no merecen la pena. Entiendo que debiese gustado cumplir el año que te quedabas de contra, ¿no? Estabas aquí muy a gusto. ¿Una buena zona? ¿Estás cerca de tu casa? Fíjate que es el año que más cerca de mi casa estoy y la que menos he bajado. Pues estoy tan a gusto y tenía tanto sentido de pertenencia al club que quería el año y bueno, y los que vinieran. Estábamos a gusto. Tú me conoces, ellos saben que estamos a gusto, pero al final esto es fútbol y puede pasar y pasará el año que viene, a lo mejor con otro jugador que haya renovado, que venga nuevo, porque es así. Nosotros al final somos, dicho de mala palabra, somos números. El club está por delante de todo el mundo, tanto por delante de Luis, por delante de David, por delante de todo el mundo. Al final nosotros no iremos, otros vendrán y el club se irá. Y ya está. De todas formas, te aprendiste por el sobre el futuro. Sueña mucho el Baleares. Bueno, al final no se me va a olvidar meter goles. Sí, suena Baleares, suena tanto de equipo, pero bueno, esta rueda de prensa la he centrado en la despedida, que yo creo que también me tiene que pronunciar yo de alguna manera, porque como en redes sociales todo se malentiende, prefiero... Y bueno, sí, habrá equipo interesado como lo había visto el año atrás, porque ha habido tantos equipos que he dicho que no por estar aquí y ahora a lo mejor estaría en la segunda edición. Pero estoy contento, estoy feliz, estoy feliz de estar aquí porque he cumplido mi objetivo, que era dar el máximo de mí en todos los partidos de San Fernando hasta que, bueno, hasta que ha llegado este acuerdo, que por las dos partes estamos conformes. ¿Y por qué te ha quedado este tiempo? ¿Tu mejor momento para ti de San Fernando? Pues al final el ascenso, ¿no? Te quedas con el ascenso en Madrid, no en Teñarife, te quedas con... Al final, como dice David, como dice Luis, me quedo con que la gente me valore como persona. Como futbolista, pues bueno, pasará el tiempo y... Sí, sí, era metido a goles, pero que se queden con la persona. Y yo creo que ahí no pueden tener quejas de mí porque me conocéis y al final yo lo que quiero es ser feliz, hacer feliz a lo que tengo alrededor. Y para mí es muy importante eso, que un vestuario sea feliz, que esté alegre, que ante la adversidad esté más unido que nunca. Y al final, bueno, estoy contento por eso. Sí, al final, ahí a mí yo creo que nos cortan las alas, pero de raíz porque... Y aparte de... Cuando se corta la liga era cuando más... en el momento que estábamos más... Más en la ciencia porque íbamos con una dinámica muy positiva y bueno... Y al final eso... Y después con la otra liga tan corta que... que la liguilla esa que hay del campo del Betis y que al final se nos escapa, pues bueno... Al final te tiene tantas cosas en tres años que no sabe con cuál quedarte. Ni buena ni mala. Te he querido entender, no sé si me he entendido malamente, que aquí hacía una cuestión de Nacho Castro o Francisco Perón, ¿no? Como las palabras de lo que ha dicho Luis, lo que has dicho tú. Esa es la situación. Al final no habría acabado bien o... No, 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 no. No, 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 no. Me ha dado la sensación de que era Nacho Castro o Francisco Perón, ¿no? No, no, que yo... No, no. A lo mejor me he interpretado a tomar las palabras. Que digo que en ruedas de prensa se le pregunta a Luis por el míste y al final acaba defendiendo al míste con mi nombre. Que a lo mejor él o se expresa mal o lo siente mal o no, a lo mejor lo dice porque lo siente. Pero que al salir se le dio perjudicado y salpicado es una cosa que ni preguntar. O sea, pero que de verdad que no guardo rencor a eso porque... Porque lo he hecho y yo está, ya está, no pasa nada. Igual que cuando yo hice el famoso vídeo, asumí mis errores, pedí disculpas a la persona en privado, en público y ya está, no pasa nada. Somos humanos y bueno, parece que a lo mejor no es un error, es lo que piensa cada uno y ya está.